El presidente de la Generalitat, Quintorra, ha pedido este lunes a los catalanes que no viajen a Madrid siempre que no se trate de un caso excepcional. Ante los datos que deja la pandemia de la capital del país, Torra sostiene que no entiende cómo nos han tomado medidas más estrictas e insta a que no se produzcan desplazamientos entre toda la comunidad de Madrid. El jefe del Ejecutivo catalán ha asegurado que está preocupado por la incidencia que está teniendo el coronavirus en Madrid en la última semana. Por ello, ha explicado que ponen todos sus equipos técnicos por si los necesitan y añade que si Cataluña tiene que ofrecer ayuda, le ofrecerá. En TF Noticias estamos comprometidos con la información.